Se acostumbró a que la perdone, le dice la rompecorazones, falsa solución. Muy buenos días, como siempre es un placer saludarles. Ya estamos a un paso del fin de semana, es jueves, reportando una temperatura actual de 26 grados en el centro de Monterrey y se encuentra por supuesto el cielo ya mayormente nublado. Ya se esperan que puedan llegar algunas precipitaciones durante el día para que lo tomen cuenta. Por lo pronto, vámonos de lleno con todas las condiciones. A 5 kilómetros por hora está corriendo el viento. 98% de humedad relativa y la presión atmosférica marcando 1.012 milibares esta mañana. Por lo pronto, la máxima registrada del día de hoy va a ser de 30 grados. Una temperatura no tan elevada, no tan elevada, cálida, pero con presencia de algunas precipitaciones se va a sentir un poquito más agradable esa temperatura. En cuanto a la noche, desciende el termómetro solamente 2 graditos y esto, bueno, dejando la temperatura entre 28 o incluso puede llegar a los 27. Sigue siendo una temperatura cálida un poquito elevada. Sin embargo, como le comento, ya cuando se estén presentando algunos chubascos, bueno, la temperatura se va a sentir un poquito más agradable. Sin embargo, durante el día vamos a seguir con este ambiente un tanto bochornoso previo a que llegue la precipitación. Y por lo pronto, para lo que resta el fin de semana, viernes y sábado, esperamos que las condiciones todavía de lluvia sigan prevaleciendo, sigan constantes para viernes y sábado. Siga un porcentaje de al menos un 40 o un 50% también de que se pudiera presentar alguna lloviza. Y con esto, las temperaturas también hay una baja considerable. El viernes todavía sigue marcando las más temperaturas, mínimas de 22, máxima de 30, pero ya para el sábado esperamos una máxima que vaya por debajo de los 30 grados. Para el domingo y lunes esperamos que se despejen estas condiciones. Cielos medio y nuburado a escasa nubosidad, mínimas de 22 y 23. Y ya vea cómo el termómetro vuelve a recuperarse. Volvemos a los valores en los que teníamos casi 33, 34 grados ya para el lunes, el arranque de la próxima semana. Nuevamente vamos a seguir con estas condiciones calurosas, ya que va a haber muchísimo más presencia del sol durante el día. Así es que se despejan todas las condiciones de llovizna para, como le comento, domingo y lunes. Así es que, bueno, a gozar de estas fiestas patrias. Los domingos y lunes van a poder hacer los festejos y van a poder, si lo van a hacer al aire libre, pues bueno, gustosos porque no se esperan precipitaciones hasta el momento. Recuerde que estar bien pendientes del pronóstico del tiempo y de las condiciones, porque de un día para otro usted sabe que pueden cambiar radicalmente las condiciones. Así es que, por lo pronto, así es como se va a mantener durante la semana para que pueda planear bien ahora sí que sus fiestas patrias. Y por lo pronto vamos a continuar con más, aquí de Gente Regia. ¡Gracias!